Música Y no lo quieren agarrar, nadie No quieren agarrar los billetes de a mil bolívares Y eso no lo han quitado, eso está continuado El presidente nos ha dicho eso Me monté en un microbus, me monté en un microbus De la plaza Bolívar Para que me dejaran la parada del seguro social Y el señor, como no tenía los 20 bolívares Para que le cancelara, no me montó Música Es necesario, justamente tal, uno Que identifiquemos cuáles son las rutas Seguro, yo te puedo decir Mis muchachos hicieron una ruta de transporte Donde no se tomaron en cuenta algunos elementos Por ejemplo, el crecimiento demográfico Del eje atlántico Eso no existía cuando se hicieron las rutas No existía el bus de tránsito rápido El VTR, esa ruta no existía No existían O existían para el momento 500 mil habitantes Hoy tenemos más de un millón Entonces, nos hemos quedado El sistema de transporte se quedó en el pasado El arranque, pues, del operativo El Censo Nacional del Transporte Igualmente, el Censo Nacional del Transportista Público Donde el Gobierno Nacional y nuestro presidente Ha intuido de que se haga un censo Para saber el parque automotor de Venezuela Y a la vez también para saber El parque del transporte público Y las realidades que tenemos En cuanto al transporte público Distinto, pero entonces somos pueblos Y nos tratan de que Nosotros maltratamos a la ciudadanía Que no nos quieren recibir el billete de mil El billete de 500 Y todos nosotros lo recibimos al público Y cuando vamos a comprar Tenemos ese choque también Hay 20 bolos en Balcáce 15 bolívares Y entonces uno va a pagar con los 100 bolívares Con los 2.000 bolívares Entonces hasta Porque me ha pasado a mí Me lo han tirado No, no quieren eso Y los repuestos demasiado caros Los repuestos demasiado caros Rolinera Cruceta Correa Transmisión Lo que es el grupo de transmisión Reparación de una caja automática En el microbujo donde yo me he montado Tiene 26 puestos Y esos 26 puestos ¿Cuántos llevan parados? 25, 26 personas paradas Porque yo los he contado Entonces cuánto cobra Saque la cuenta para que vea Multiplíquelo para que usted vea Cuántos pasajeros Es solamente Por ejemplo Del cruce A San Pérez Vamos a suponer Aquí al centro Si lleva esa cantidad de personas Y parte de que se baja Y se vuelve a montar Se baja Y se vuelve a montar Y en efectivo Y en efectivo Entonces no les da Cuántas rutas Cuántas vueltas dan ellos en el día Dan hasta 4 y 5 vueltas ¿Está? Es así Hasta 4 y 5 vueltas dan ellos en el día Entonces se multiplica Por todos los pasajeros Que no les da Así les da ¿Verdad? Entonces lo que pasa Es que son unos usureros Los conjuntos de refuerzo Para un vehículo Están demasiado caros Debería empezar Una supervisión Por las ventas De refuerzo El otro día Hicieron una entrega Una venta De unos cauchos Ahí en el hangar Y yo veo que Ahí en esa venta Que hicieron Una venta viciada Donde le vendieron Un caucho Al que era Y al que no era Y el propio transportista No fue En realidad Beneficiado Porque más de una gente Que compraron Un caucho ahí Se veían por las redes sociales Traspasando O vendiendo Los cauchos ¿Por qué? Porque no son Transportistas Se colearon Se metieron ahí Enchufados O O O O de alguna manera Se valieron Para comprar Los cauchos Quitarle El caucho Que le pertenecía Al transportista Se lo quitaron Nosotros Estábamos En el 2014 Por ejemplo Consumiendo En este país O O Llevando Al sistema De combustible Estábamos Llevando Entre 80 Y 90 mil Barriles De petróleo De gasolina Al día Y solamente Consumíamos 13 mil Y los otros 73 Para donde Se iban Con este Censo Automotor Donde Tiene que Venir El microbusero El taxista El mototaxista Pero también Quien tiene su carrito ¿Qué queremos resolver? Saber cuánto es el consumo Real Que tiene la población Venezolana De combustible Para garantizarle Para garantizarle A los venezolanos Y a las venezolanas El combustible Subsidiado A un precio lógico Para la venezolana Pero estos Que están llevando Nuestra gasolina Para las fronteras Fuera de las fronteras Venezolanas Dígase para Brasil Para Colombia Que paguen el combustible A los precios internacionales Sin ningún miramiento Porque es un combustible Que está siendo extraído De nuestra patria Y que está afectando A la economía venezolana Vengo a sacar El carnet de la patria Porque verdaderamente Han dicho Que el que no tenga El carnet de la patria No echa gasolina Y censando Sabemos Qué cantidad De vehículos Existen en Venezuela O en los venezolanos Que no gozan Del beneficio De su respuesta De su causa Porque la élite corrupta Que es ahí Donde yo me veo Las personas Que están Este Corruptas Que se adueñan De todas Las ventas de repuestos De los cauchos Y todo ¿Verdad? Esa él No permite Que le llegue Ese beneficio Al necesitado La derecha Que debe especular Muchos objetos Para que la gente No vaya a censarse O sea Es una cuestión Es un ataque Es un ataque nuevamente De la derecha A querer decir Ahora Que el gobierno Tiene que tener control De cuántas unidades Y cuánto es el combustible De que se usa en Venezuela Para que no siga Sacando combustible En extracción Por la frontera O sea Es necesario Dos requisitos fundamentales Para hacer el registro Debe de tener Su carnet de la patria Y debe tener Su carnet de circulación Del vehículo Indistintamente Sea un vehículo Particular O sea Un vehículo Al servicio público Presto al servicio público Bueno Que cumplan con su ruta Y cobran Lo que Merita El pasaje No cobran 30 bolívares Ni 20 bolívares Ni 40 bolívares Porque a la hora Pico O a la hora De la mañana O en la mediodía Ellos quieren cobrar 30, 40, 50 bolívares Lo que a ellos Mejor les parezca No cobran No cobran A la segunda Y Y Y Y Y Y Y Y